¿Messi puede jugar hasta que quiera con el ayuno intermitente? Hoy analizamos un artículo que un suscriptor nos hizo llegar y cuyo título llama poderosamente la atención. Messi podría jugar hasta que quisiera con el ayuno intermitente. Quedate hasta el final porque las conclusiones son muy importantes. Carlos Pérez y Néstor Sánchez son los entrevistados y son fundadores de Regenera Elite, un programa dedicado a atletas de élite, y han escrito pues un libro muy exitoso sobre ayuno intermitente. Se trata de dos autores que según he podido leer son expertos en psiconeuroinmunología, no sé si tienen formación médica o no la tienen, y son cofundadores de Regenera, una institución que se dedica a la medicina integrativa, que hace formaciones online, y con la que alguna vez he colaborado en algún proyecto. Haremos un vídeo hablando de esta disciplina, la psiconeuroinmunología, porque hay que aclarar muchas cosas al respecto y porque es muy interesante y porque me lo habéis pedido. Empiezan el artículo así. Sí, futbolistas como Marcos Llorente, Ibai Gómez o Gerard de la Fua ya conocen los beneficios de una manera de vivir que rompe con muchas de las verdades socialmente aceptadas de forma mayoritaria. Y chicos, cada vez es normal que figuras dentro del deporte de élite se interesen por nuevos abordajes en salud que les permitan mejorar su rendimiento. Al final es su trabajo y rendir más significa ser mejores en su trabajo, por lo que es normal que ellos que pueden no escatimen en poner medios y en buscar asesoramiento y que se interesen por estos temas. Y continúan diciendo, ¿Me levanto y almuerzo? ¿Voy bien? Carlos contesta, Se ha repetido tanto un mismo mensaje que se ha transformado en verdad, pero cuando nos levantamos no tenemos los mecanismos del hambre activos. Nuestro sistema digestivo aún no está preparado para digerir. A ver, esto no es generalizable, no todo el mundo se levanta sin hambre, es real. Pero es verdad que mucha gente sí que se levanta sin apetito y de alguna forma, por hábito o por cuestiones sociales, se fuerza a comer. Bien sea porque tienen la creencia de que es el camino más saludable y más correcto. Los sanitarios hemos machacado este concepto durante décadas. No salgas de casa sin desayunar, no lo hagas. O bien sea porque en el trabajo tienen el hábito de desayunar a primera hora, o bien por otras cuestiones. Existe mucha gente, y esto es real, que desayuna sin hambre. Siguen los autores diciendo, cuando nos levantamos hay que hacerse una pregunta, ¿tienes hambre? La gente en general dice que sí, pero la respuesta es que tienes hambre de productos procesados. Dulces, galletas, magdalenas, café con leche, cereales, cosas muy ricas en azúcar y que engañan a nuestro cerebro. No es hambre real. Y efectivamente, chicos, aún sin hambre, es muy sencillo comer productos ultraprocesados, que curiosamente están afianzados por la población general, como productos de desayuno, magdalenas, croissant, pan de molde con mantequilla o mermelada, zumos, batidos, galletas, bollería... Incluso sin hambre es sencillo ponerte a comer estas cosas porque están hechas para que no necesitemos tener hambre para comerlas. De alguna forma, va y pasean, se saltan nuestros sistemas de hambre y saciedad. Ahora bien, intenta comerte un plato de lentejas a las 8 de la mañana. La mayoría de personas pondría cara de asco. Una cara de asco horrible. ¿Por qué? Pregúntatelo. Es un alimento. Si tienes hambre, ¿qué más da que sean las 3 de la tarde que las 8 de la mañana? ¿Por qué hay alimentos de desayuno pero no hay alimentos de cena o almuerzo? ¿Por qué ese rechazo a las lentejas a esa hora pero te las comerías feliz a otra hora? Sin embargo, ¿por qué no rechazas el croissant o la magdalena? Pues probablemente sea, y aquí concuerdo con los autores, porque no tienes hambre real a esa hora. Y esta desconexión con el hambre real, con la saciedad real, es uno de los principales problemas de nuestros días. Se sorprenden los entrevistados y dicen, ¿hambre es real? Dicen, si te pongo delante una tortilla, un plato de carne o un aguacate, si el hambre es real debería apetecerte. Si no es así, te propongo no comer nada y en 3 o 4 horas te apetecerá. Bien, dice, sabrás diferenciar el hambre real del hambre hedónica, de productos procesados. Diría, ultraprocesados. Y ahora hablan de algo que a mí personalmente me afecta mucho, me da mucho coraje. Dicen, en los niños se ve muy claro. Se les obliga a comer antes de ir al cole aunque no tengan hambre. Es una lucha, es verdad. Muchos niños pelean diariamente con sus padres para no desayunar antes de salir. Ellos no tienen la influencia de la publicidad o la sociedad. Si les preguntan libremente si tienen hambre, te dicen que no. Tienen hambre más tarde, en la hora del patio, sobre las 11, sobre las 11 y media, cuando ya han pasado unas horas. Dice Néstor, como de manera natural no tenemos hambre, hemos diseñado cosas que confundan al cerebro para comerlas, aunque no tengamos hambre. Ese es el objetivo real de unos cereales con chocolate, con unos muñecos de colorines súper atractivos. Comer nada más levantarnos, dice, hace que seamos incapaces de funcionar sin ingerir. Es una esclavitud absoluta. Aquí hacen referencia una vez más a las estrategias de marketing perversas, y sí, lo digo, perversas, que se usan con los niños. El hecho de incorporar elementos visualmente atractivos, como muñecos, colorines, etc., solo busca acondicionar ese producto a algo divertido, y generar una emoción positiva detrás de su ingesta. Es algo que, repito, no sé cómo se permite. Dice Carlos, es una mala adaptación al contexto. Nunca en la historia de la humanidad hemos abierto una nevera y comido. Esto es nuevo. Es real, es nuevo. En este momento hay 240 poblaciones de cazadores-recolectores que National Geographic catalogaban como fósiles vivientes, porque no han incorporado ningún producto comestible, es decir, ningún ultraprocesado. No existe obesidad, no existe diabetes tipo 2, no existe hipertensión, no existe ictus, no existe ni siquiera acné. Son patologías de la civilización occidental. Nuestra fuente natural de energía, dicen, las grasas, está totalmente bloqueada. Esto siempre me ha llamado a mí poderosamente la atención. Existen poblaciones que viven ahora en la Tierra, actuales, que no comparten nuestros problemas de salud. Es decir, estamos muriendo de forma masiva por enfermedades crónicas no transmisibles, y después hay otras personas en el mundo que por sus hábitos ni huelen estas enfermedades. Y somos tan ignorantes, tan orgullosos y tan incapaces en mayúscula de emular o imitar lo que hacen respecto a estos hábitos, aunque nos vaya la vida en ello, no lo podemos hacer. Y eso solo puede atender a un componente de ignorancia, de adicción a nuestra sociedad, al consumir, a la dopamina barata, a la inmediatez versus a llevar una vida más frugal, comer alimentos, tener contacto social, respetar ritmos circadianos y ser físicamente activos. ¿Qué es lo que hace esta gente? No más. Muchas veces me da la sensación de que vemos a estas poblaciones cazadoras-recolectoras, pues como gente arcaica que vive tiral en el campo y que son inferiores a nosotros, cuando realmente, fijaos, que no tienen enfermedad crónica no transmisible. Sí, tienen otros muchos problemas de salud o otros muchos problemas en general, como todos tenemos, pero quedan exentos de aquello que realmente a nosotros en Occidente nos está matando diariamente. Y no somos capaces de verlo o no somos capaces de implementarlo. Y ahora se meten a hablar del deporte de élite. Dicen, trabajamos desde hace años con deportistas de élite como Ibai Gómez, Marco Llorente, Gerard de la Fuad, Velasteguin, Tenorio, algún ciclista también. Es incoherente, postulan, que un deportista de élite renuncia a una fuente de energía natural como es la grasa, absurdo, y ayuda a la prevención y a recuperación de lesiones. Aquí hay que aclarar varios conceptos. Un deportista de élite, por el mero hecho de serlo, ya tiene una flexibilidad metabólica más que adecuada, lo que quiere decir que ya utiliza grasa como combustible cuando no es necesario utilizar glucosa. Y esto es para esfuerzos que no superen un 65-70, 75% del consumo máximo de oxígeno, el VO2 max. Algunos deportistas de superélite pueden utilizar grasa en esfuerzos submáximos como Kilian Jornet, que es capaz de llevar a ese consumo de grasa a esfuerzos cercanos al 90% del consumo de oxígeno máximo. Son prodigios de la naturaleza. Dicho esto, es verdad que se está investigando la utilidad en deportistas del llamado train low, compete high, o entrenar con una baja disponibilidad de glucógeno, como lo es entrenar en ayunas, que es lo que proponen estos autores, para después competir con una alta disponibilidad del mismo. Hasta el momento no hay datos concluyentes sobre si esto mejora dramáticamente el rendimiento deportivo. Probablemente consiga algunas adaptaciones extra, pero no creo que sea revolucionario por el hecho que ya os he comentado. Un deportista de élite ya tiene una altísima flexibilidad metabólica. Ya utiliza grasa. Aunque haga una dieta alta en carbohidratos, cuidado. Y aquí es cuando ya no estoy tan de acuerdo, dicen los entrevistadores. Alarga la vida del deportista y responden. Buah, de una manera espectacular. Tenemos ejemplos. Cristiano Ronaldo, no sabemos lo que hace, pero es un perfil de persona que sabemos que se cuida, que es consciente de su salud, parece extraño, pero porque es poco frecuente. Lo normal no es lo otro, acabar a los 30 años. Normal sería que pudieran alargar su carrera hasta los 35 años, mínimo. Como futbolista debes poder decidir el momento en el que quieres acabar, no tu cuerpo. Y aquí ya están pervirtiendo aquello de lo que estamos hablando y de lo que quieren hablar en el artículo. Dicen que no saben lo que Cristiano hace para estar en forma, y este no ha dicho públicamente en ningún momento que haga ayuno intermitente. Pero el título del artículo da a entender que lo que alarga la vida del deportista es el ayuno intermitente. Y esto no tiene ninguna evidencia científica que lo sustente en el momento actual. ¿Es posible que lo sea? Puede serlo, pero no en todos los deportistas ni en todos los deportes. En lo que sí estoy de acuerdo es que estos perfiles de atletas de élite, longevos como Lebron James o Cristiano Ronaldo, que tienen la misma edad, curiosamente, tienen una rutina de monja tibetano. Prestan atención al detalle, al descanso. Lebron duerme un mínimo de nueve horas diarias. Comen lo que tienen que comer, ni más ni menos, cuando lo tienen que comer. Funcionan, en definitiva, como un mecanismo de relojería perfecto. Y esto es lo que alarga la vida del deportista. Esto es lo que previene el riesgo de lesión, esto es lo que mejora el rendimiento. Es un cúmulo de cosas, pero no solo el ayuno intermitente. Porque, repito, no hay evidencia científica que sustente que el ayuno intermitente mejora el rendimiento deportivo en atletas, ni la longevidad de esos atletas. Ahora hablan de que Messi podría jugar hasta que quisiera con el ayuno intermitente. Dicen, probablemente a los 38 años diría, estoy harto y quiero estar con mi familia. Pero cualquier jugador, teniendo en cuenta sus cuidados metabólicos y su estado digestivo, alimentación y todo lo que contemplamos en Regenera Élite, que es el curso o el programa que venden, también a nivel emocional, puede jugar hasta que quiera. Otra vez, una vez más, me parece muy, muy sobredimensionada la afirmación. Dando por hecho que no esté tergiversada, que también podría ser. La mayoría de jugadores de élite no pueden jugar hasta que quieran, aun teniendo unos cuidados de élite. Esta es la realidad. Ejemplo, Kobe Bryant, cuando se retiró a sus 37 años, su cuerpo, su número de lesiones y el dolor con el que jugaba los últimos partidos le forzó a retirarse. Ya no podía más. Probablemente su cabeza quería, pero él no podía más. Lo explicaba así en el corto que le hizo ganar un Oscar, ¿no? El Dear Basketball. Entonces, queramos o no, el estrés, las lesiones, el desgaste físico acompañan al deporte de élite. Y lo que hay que intentar es minimizar el riesgo de que ocurra la lesión, por ejemplo, poniendo todos los medios necesarios, que son muchos. Individuos tienen acceso a medios que la mayoría de mortales no podemos ni soñar. Pero nunca vamos a tener un riesgo cercano a cero. Y repito, el ayuno intermitente es una herramienta maravillosa para mucha gente y muchos atletas probablemente le saquen beneficio, pero no ha demostrado con evidencia científica sobre la mesa que prolonguen la vida del deportista. Ojalá hubiera un estudio o varios que lo demostraran. O que simplemente mejore el rendimiento deportivo por encima de otras estrategias. Entonces, no hay seres inmortales, incluso LeBron James, que no se había lesionado en 18 temporadas, se ha lesionado recientemente. Y repito, no hay recetas mágicas ni programas mágicos para un mayor rendimiento deportivo. Solo hay trabajo, trabajo, trabajo y prestar atención al detalle, a cada detalle. Y buscar mejoras marginales hasta debajo de las piedras. Eso es lo que hace a un atleta un buen atleta. Sobre todo eso unido a una buena mentalidad. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado el formato. Nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.